de Protección Civil. Gracias, David, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a ti, Javier. Buenas noches a todo. El auditorio ha sido en el último corte de las 18.30, 837 réplicas las que hemos registrado, derivado del sismo 7.5, magnitud 7.5, que se registró el día de hoy por la mañana en Huatulco, en el estado de Oaxaca, 16.200 sismos, Javier, los que hemos tenido a lo largo de este año, 24.618 los que tuvimos año pasado. El año pasado la magnitud más importante había sido un 6.5, este año había sido un 6.1 con epicentro en San José del Cabo. El día de hoy un recordatorio importante de que nadie nos puede decir cuándo va a temblar ni en qué magnitud, pero que tenemos la seguridad de que volverá a temblar y tendremos que estar siempre mejor preparados. De inmediato, en punto de las 10 de 29 segundos antes, debo decirte, Javier, en el momento del alertamiento teníamos ya, tenía yo el gusto, porque es un gusto colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum, teníamos ya comunicación durante el alertamiento, una línea de comunicación abierta, lo mismo, una línea de comunicación abierta con el Comité Nacional de Emergencias y, por supuesto, con la presidencia de México. Eso nos permitió de inmediato hacer una revisión que marcan los protocolos de protección civil a nivel nacional de la mano de gobernadores, titulares de protección civil estatal y municipal, integrantes del Comité Nacional de Emergencias para actuar de manera inmediata y atender a la población que así lo requiriera. La debo decirte al momento, como lo ha detallado de manera muy puntual nuestro corresponsal, seis personas fallecidas. De manera lamentable, lamentamos mucho la pérdida de vidas humanas en este tipo de incidentes, daños menores a la infraestructura, debo decirlo, algunos daños en viviendas, daños en infraestructura pública y privada, plafones, cristales, agrietamientos en muros, principalmente en el estado de Oaxaca. Debo decir que la infraestructura prioritaria de nuestro país, Javier, presas hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, reclusorios, escuelas, hospitales, plataformas petroleras, resinerías, toda la infraestructura prioritaria del país ha trabajado y trabaja en este momento sin ningún contratiempo. Además, debo decir también, Javier, que mantenemos en este momento contacto con los gobiernos estatales, gestiona de manera permanente el Consejo Estatal de Protección Civil. Para continuar, por supuesto, atendiendo a las familias que así lo requieran en el territorio y continuaremos, por supuesto, atentos a las réplicas y a la significidad que pudiera presentarse en el país. Bueno, a ver, entonces, hasta el momento se registran seis muertes. ¿Es a nivel específicamente en el estado de Oaxaca o a nivel nacional o solo se han detectado estas muertes en el estado de Oaxaca, David? Javier, el saldo que tenemos de pérdida de vidas humanas total es de seis personas, todas ellas en el estado de Oaxaca. En los demás estados no tenemos pérdida de vidas humanas. Sí, la verdad, y es que, a ver, una pregunta en específico era, también no fue un sismo de alguna manera ni corto ni débil. Fue un sismo bastante fuerte, 7.5. Sin embargo, a ver, la verdad es que, y lo mencionabas al inicio justamente de esta intervención, David, tuvimos la oportunidad, al menos en la Ciudad de México, de contar con 62 segundos de colchón entre la alerta sísmica y el sismo. De alguna manera, vaya, no habíamos visto de manera tan efectiva y, bueno, pues qué bueno que funcionó, como bien lo dices, qué bueno que se pudo hacer correctamente. ¿Cuál es el balance que hace Protección Civil respecto a la evacuación de los edificios respecto a la revisión de los edificios en la Ciudad de México? ¿Qué nos puedes decir, David? Lo primero que debo decir y puntualizar, Javier, es que tenemos dos conceptos muy importantes. La magnitud. La magnitud que registramos se refiere a la cantidad de energía que se libera en el punto del epicentro. La energía liberada. Esa es la magnitud. La intensidad es cómo sentimos nosotros, ciudadanos, el sismo, dependiendo de dónde nos encontramos parados. El epicentro fue muy lejos de la Ciudad de México. Eso permite que el alertamiento sea muy eficiente porque tenemos mucho tiempo, porque la onda sísmica es mucho más lenta que el alertamiento. En epicentros, en sismos, que la energía se libera muy cerca de la Ciudad de México, tenemos muy poquito tiempo y muchas veces cuando son sismos que suceden propiamente en la ciudad, el alertamiento no sirve. En segundo lugar, privilegiar de manera muy importante la actitud responsable de las familias de nuestro país en materia de protección civil. El alertamiento sirve, Javier, siempre y cuando sepamos qué hacer cuando suena la alerta sísmica. De nada serviría un alertamiento sísmico si no sabemos cuáles son los puntos seguros, cuáles son los puntos de riesgo, cuáles son nuestras rutas de evacuación. Y que nosotros tengamos un saldo como este también demuestra que existe una cultura de protección civil importante en nuestro país. Por supuesto que interviene la buena fortuna de que sea un sismo lejano, que la ciudad esté lejana al epicentro, pero también debemos de privilegiar, Javier, la extraordinaria coordinación de gobiernos estatales, gobiernos municipales, integrantes del Comité Nacional de Emergencias. En cuestión, en récord, se restablecen el servicio en energía eléctrica, por ejemplo, de la mano de los compañeros electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, el plan de M3 activo, el plan marina activo, es decir, un extraordinario equipo de servidores públicos que en el sistema de protección civil hacen un extraordinario trabajo. Me parece que esos son los puntos que debemos de resaltar. Afortunadamente en la Ciudad de México contamos con una Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, una gesta de gobierno que está ante los protocolos, de un protocolo que tenemos a nivel nacional que se llama Prevencismo, que nos permite saber qué tenemos que hacer minuto a minuto. La sismicidad no la podemos controlar, Javier, lo que sí podemos controlar son nuestros niveles de preparación y en ello toman un papel muy importante nuestros medios de comunicación, que son parte fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil y que a lo largo de muchos años nos han ayudado a construir una cultura de protección civil vigorosa y en constante fortalecimiento en nuestro país. Otro de los trending topics a través de redes sociales fue el volcán Popocatépetl. ¿Hay algo que informar desde Protección Civil sobre algún tipo de comportamiento extraño o cuál es la situación del Popocatépetl, David? El volcán Popocatépetl desde 1994, Javier, tiene un periodo de actividad importante con exhalaciones y explosiones, sismicidad, movimiento del terreno. Recibimos aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 100 señales por minuto del volcán. Tenemos 11 cámaras que lo monitorean en tiempo real. Le tomamos el pulso al volcán minuto a minuto. Un extraordinario equipo de especialistas. Puedo decirte que el Popocatépetl es uno de los volcanes más activos del mundo, pero es uno de los volcanes más monitoreados del mundo también. En este momento toda la actividad que tiene el volcán está dentro del semáforo de alertamiento volcánico amarillo, Pase II, no hay ningún cambio en su actividad. No tenemos ninguna señal que nos esté alertando un incremento en su actividad. Lo más importante no acercarnos a menos de 12 kilómetros del tráter y tener mucho cuidado con la caída de ceniza que se puede dar en las comunidades aledañas de cinco estados del país que comparten este extraordinario volcán Popocatépetl, Javier. ¿Qué mejorar, David, el día de hoy respecto al sismo? ¿En qué se puede mejorar? ¿Cuáles son las herramientas que fallaron haciendo? Yo sé que es complicado porque, vaya, se ha trabajado, por supuesto, muy intensamente en las últimas horas. Se tendrá que hacer esta revisión. Pero algo que hayas detectado, David. De momento puedo decirte, Javier, que todos los procesos de protección civil son procesos de mejora continua. Son círculos de calidad en los que todos los días vamos fortaleciendo. Y sin duda alguna todos podemos hacerlo, tanto la autoridad como la población. Para eso sirven los simulacros. Los simulacros nos permiten ejercitar protocolos de la autoridad, pero también de la población. El llamado más importante que yo haría, Javier, es que tenemos que tener respuestas a la pregunta de qué haríamos en este momento si un sismo de magnitud importante nos sorprendiera de nuevo. Sé dónde está mi mochila de emergencia, sé cuál es la ruta de evacuación, sé cuál es el punto seguro en el edificio en el que me encuentro, sé dónde están mis familiares en este momento, sé cómo me comunicaría con ellos en caso de que las líneas de comunicación colapsaran. Si tenemos respuesta a esas preguntas, podemos dormir tranquilos. Si no tenemos respuestas a esas preguntas, es muy importante echar a andar decisiones, tomar manos a la obra en lo que sí podemos controlar. Repito que es nuestra preparación, Javier. Bueno, pues ahí está David. ¿Dónde estabas? En el temblor, por cierto. Venía saliendo minutos antes, había estado en Palacio Nacional. Tengo un despacho en Coyoacán, en un tercer piso, arriba de la vivienda en la que vivo. Usualmente regreso a casa en esos momentos a desayunar, así lo hago de manera rutinaria y ahí tengo un despacho en el que yo atiendo las emergencias. Por la noche estaba en ese momento, en ese despacho y afortunadamente cuento con todas las herramientas para poder generar la labor de coordinación que hemos realizado el día de hoy. Bueno, pues te agradezco de verdad, David, de acompañarnos esta noche. Gracias, David. Buenas noches. Es un honor platicar contigo y con todo el auditorio, Javier. Buenas noches.